Con el permiso de todos Para recordar a un joven que en vida fue muy querido De nombre Gabriel Alberto, el cuate pa' sus amigos Gabriel Alberto Villegas desde chico trabajaba Pa' ayudar a su familia porque lo necesitaba Pero Dios se lo llevó porque también lo ocupaba El 24 de mayo en el año 2006 Se despidió de sus pares porque eso era su deber Pero no se imaginaba que no los volvería a ver Apenas tenía tres horas en el trabajo que andaba 10.30 de la mañana, esa era el reloj marcaba No pensando que la muerte la vida le arrebastara Una troca color negra y la que cargaba a la gente Pero ese día tan fatal también transportó la muerte Los demás se le escaparon Pero a él no le tocó suerte El día 4 de diciembre 20 años se completaba Pero no alcanzó a llegar pa' que se los festejaran Sus primos y sus hermanos Fue muy contentos estaba Me despido de mis padres, mis primos y mis hermanos Si no olvidarán mis tíos que siempre me aconsejaron Me adelanté en el camino Ya los estaré esperando Adiós mi novia querida No me volverás a ver Circulando por las calles del barrio Santa Isabel A Dios le digo a mis compas Me tocó la de perder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!